Nada más de que hay que pegar la matrícula y llave del auto. Chihuahua, Chihuahua, Tarinche, 4.705 dólares. Chihuahua, Chihuahua, Chuyama. Tarinche, 4.355 dólares. Niúca, chene, perjadera, Santiago, Mucacharca, que hay mil dolaritos. Noemí, Jordan, Fanny, Chihuahua. Noemí, Jordan, Fanny, tú que mi Chihuahua, que hay mil dolaritos. Pagin, niúca, familia, niúca, iglesia, iglesia, Jatónera, Amanta, compañías con la... Tú que las comunidades con Amanta, ya en la orca grande, Chilla, Pata, Calera, Chilla, Grande, Kachi, Pata, Sarauxia... Bueno, con las provincias de la provincia, como Pichincha, Chimborazo, Tunguraba, Pekajkona Pagi y sumar horas por compañías de la provincia Gracias a todos, papito pastor, y el público presente, bueno, Santiago, papito Gonzalo, mamita Ros Ya no tienes que estar pidiendo de aquí en adelante, decir, papi, préstame tu auto, ahora es tuyo Sino que hay que exigir, la matrícula está a nombre de Sarita, entonces hay que pasar Nada más y que hay que pegar la matrícula y la llave del auto Gracias a todos, papito Gonzalo, mamita Ros Muchas gracias, Dios se lo pague Santiago, Ruth 500 dólares está Abigail, cacharca Gracias a todos, papito Gonzalo, mamita Ros Exactamente, ¿cállate a todos en la fila de la rueda? ¿Cállate a todos en la fila de la rueda? ¿Cállate a todos en la fila de la rueda? ¿Cállate a todos en la fila de la rueda? Jorge, sí, me mande a todos, dos, dos... ¿Testigo, mi hermano? ¿Testigo, mi hermano? Hermana Alicia, por favor, hermana Alicia Alicia Vargas, por favor Managachaga, Espacio de la Concha, ya, Manuel Sillo, por favor, venga, por favor, bueno, Tutupapinin, eso, Tutupapinin, colega, por favor, Casarince, por favor, fila de Ruranchi, a ver, ya, por favor, Jorge Sime, ah, papitos, apurapacho, apurapacho, niuca, Gonzalito, me hacen falta en la gániga, no siento, sin falta, tengo que estar allá, por favor, muévase, y mate, y ya, Chincho, y ya, Chincho, por favor, provincia de Tunguraua, Manzunacán, familia Bacuena, Paso, Atacocha, Ayuda, Peche, Xocbús, Atahualpa, Mana, Pasa, Itapudín, Xocbús, Atahualpa, Mana, Pasa, Itapudín, a ver, Taita, 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 Jorge, por favor, micrófonos, Taita, Kikín, Manco, Chico. Ni años, no es grandeza, pero, sé que lo querían mucho a mis hijos, y de parte de Juan, y de parte de Salomón, no hay muchos hijos, de corazón. Muchas gracias, Jorge, ¿cómo se haré? Jorge, ¿cómo? Dios se lo pague. Bueno, casi huacache, niucanche, bisco, casi, huacanche. Es Jorge, ayudes casi huacache, en verdad. Limpó una de huacachinque, Jorge, por favor. Minga, 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 a ver, pigo una cachexca. Alcheca, niucanche, ¿no? Dabico. Dabico. Elbiacog. Elbiacog. Mamá Ofelia. Mamá Ofelia. Muchas gracias por todo. Dios se lo pague. Cinco vasos, cinco vasos. Cinco vasos, sí. ¿Cómo que hay de aquí? Eso, yo me escuché, está grande, me acepté. Tutu, papi, tutu, papi, chamuca. Eso. Gracias, hermanos de Jatumera, porque ningunas nos cargamos, y bueno, niucas, primo, Manuel, y yo. Nasi, nasi, mandas, capay, upaya, riz. Fracasar es bulta, muran. Entonces, oye a su Manuel, por favor. Bueno, hermanos, Santi, Danielco, pueblo de Dios, Taitamito, bendiciancho, buenas tardes. Amén. Muchas gracias por este, acompaño a mi cuñado, al Santi, muchas bendiciones, que siga adelante en nueva etapa de vida. Así es que, con este poco regalo. Con este poco regalo, de todo corazón, hago, Santi, para tu hija, así como no, yo no pensé eso, pero, la voluntad de Dios, así ha sido. Así es que, muchas gracias, ya está hecho. ¿Qué puedo hacer, hermano, Santi? Bendiciones, poco regalo. Bendiciones, gracias, hermano. Ya seguimos, hoy si, hoy si iniciamos, tíos por favor, Miguel Sillo, Miguel Co, Miguel, Miguel Co, Miguel Co, Viviana, Fanny Cita, 50 dólares, Luis Miguel, 50 dólares, Steven, 50, Steven, Steven, muchas gracias, ya listo, ya eso, cálleme, Teresa, hola, hola, hola 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 sí ya oye pigo nace cacharca tía paisa usted muchas gracias pigo una cacharca rubén yucao senta acá ya eso sergio piti cacharca david ya dios se lo pague sergio sí sergio por favor pero colambo macha con que por dios y con que se fue el sitio piti cacharca que bimbo 50 dólares cristiambo chaga new county solicitas y ahí cuando es buena gascamanda ya lista muchas gracias seguimos ingeniero rubén muchas gracias por todo piti cacharca piti cacharca hola jermia sillo antonio sillo policía nacional del ecuador jefferson bueno familia catota dios se lo pague licenciado jorge muchas gracias jefferson pérez navos ninguno acá eso muchas gracias por todo bueno policía nacional del ecuador muchas gracias familia con el espacio de copaichi abuelito dios se lo pague donde manejo ninguno de donde manejo dios se lo pague rachubu o chushi rachubu o chushi abogada abogada maría isabel casaranga mi pai seguridad señor marías sillo pani saras sillo y cuados hora van y donde venico abuelito, Dios solo pague ¿Dónde vine con él? Doctora Sarita Piti Cacharca 50 dólares Mi mamá es más Mi mamá es más bella Muchas gracias desde Primos desde Quito Quitoños Miles muchas gracias por todo Desde San Roque, Nincuña Paula, Paula, Isabel El más conocido de Paira, Chapa Este es Sillo Napito, ¿cuánto? 100 dólares Muchas gracias por todo Nincuña Tía Paigo 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 Mauricio Sigue Capariz Ayudente Cablíbala Jalapónico Muchas gracias Dios solo pague Prima Isabel Piscasa Ranga Me chai Jala, jala, jala Dios solo pague Dios solo pague Pite Pite Servicio Servicio Pantaco Cuscang Ayudente Ayudente Por Dios Yo cancibo hermano Obrero Manuelito Aska Piti Cacharca Más de Suye Suye Más Chiquicha Ayudente A ver Más nate Más que Englobe Cache A ver 50 Eso 50 Pivo Nancigo 40 Jame 40 Jame Luis Cache C Más Sui Suye 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 Más Jame No 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 Ambe Cote Jame 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 To Es Es decir, una Geschichte diezcales que una de mis hijas es mi hija. Muy bien, tu hija yые. Y el joven que también puedan buscar muchas noches. En la familia de Kaczewska, por la familia de Kaczewska, ¿Cuando, Julian Kaczewska Talkenera? William, 400 dólares Muchas gracias Dios te lo paga ¿Campus Casarangue? ¿Campus Casarangue? ¿Campus Casarangue? ¿Campus Casarangue? ¿Campus Casarangue? Se encuentra extraviado este micrófono A ver de quién es Queremos devolver ¡Campus Casarangue! ¡Ale Manuelito Vargas! Ya se rescató al micrófono ¡Campus Casarangue! ¡Doraicle! ¿Campus Casarangue? ¿Campus Casarangue? ¿Campus Casarangue? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yes. Ya listo. Ya Dios le paga. Ya Dios le paga. Guagra de Iskinechi. Germías, Germías. Ahí adueche. Opega ya a Shkaida. Antonio. Alcidesillo, chamo. Eso. Chiquicha. Desde, desde Sarkisilí, Mariscal Sucre. Pinti Kacharka. Darwe, Darwe. Ilsa, mamá. ...mamá él es... ...mama... ...como que estamos... ...dímate muy... ¡Madrecita! 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 ¡Yo te quiero! Hola, hola ¡Cuidado! Marcelo ¡Zapaja! 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 ¡Praigas! ¡Zapaja! ¡Antonis! ¡50 dólares! ¡Hola! Marcelo ¡Vishala! ¡Marcelo, Cicio! ¡Eso! Rosita, Rosita. Rosita, 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 Caracalcar, se gondik. Pintica cerca. Josecito, 50 dólares. Jennifer, 50 dólares. Ni ucâncio partiu a Santiago. Disculpa, Lás ni ecuatoriano por ahora. Equatoriano por ahora, papete. Kainiga, Kusuke, me vauke. Ni ucío, hija de Sara, vez de mes de Fais y Mars, te has dado 25 años. Ni ucâncio, mamita, sábofán y migan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. novia man 705 dólares lo que tiene que ser mis antiguas y eso lo pague cuatrocientos cuatro mil sietecientos cinco dólares en el momento con seis palabras de taita padrino consuegros novios y al final de esta mañana tú que familia de antemano taita su típida pagini panzi kai combidaita nyuka o agonamor ozakamant igual niukan cik tira paikonamu yacicu xome kankona ima toko kibish kaitan eskabanka familiares kankonapag isfuerzo kankonapag tiempo tukui manta agradecishba sinayatik kombidane nyuka con suedro papito gonzalo guasimamu kai montarina kapanzi muchas gracias kai voluntad ta nyuka pashti mundaga dios solo pague kai be acompañantes familias nyuka kusabu familia wagona nyuka pashti familia wagona chasjate estados unidos pegajon baltimore bennyuka prim wagona muchas gracias kikago begajon nyuka nyuka wagona nyuka sobren wagona de todo corazón agradecene kankonau trabajo kankonau kankonau trabajo dios kikago jagtabegajon familiares premus dios solo pague neshungo mundagradesibane kai be gajon familia wagona dastu kishungo mundagradesibane nyuka papito nyuka mamita guasimu kuna besa acompañes paburta su sabaytse bueno muchas gracias querida familia dios bendese achon agradecíne de todo corazón y bendición de nosotros que nos acompañan que nos acompañan de todo corazón y de todo corazón y de todo corazón y de todo corazón y de Ecuador y de Estados Unidos y de todo corazón Dios bendición Amén 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 Bueno, de mi parte, doy gracias a Dios. Y en segunda instancia, gracias papi, gracias mami, gracias familiares, tíos, tías, tíos que están radicando en Baltimore, en Nueva York, en Chicago, a mis primos que están radicando igualmente en Chicago, en Nueva York y Baltimore, a mis hermanitas que están en Chicago, de mi parte estoy eternamente agradecido con ustedes, familiares, y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, público presente, y a la vez paso a agradecer a todos por el regalito que le dieron a mi esposo, a mis cuñadas que están en Chicago, a mis familiares y primos y tíos que están en Estados Unidos, muchas gracias por todo y papito, mamita, igualmente, muchas gracias. Como costumbre, Gaxcamunda, Gonzalito, Rosita, vamos a dar el inicio. Muchas gracias, con permiso de servicio, con permiso de mi Dios Todopoderoso, muchas gracias, familias, y horas de gama, acompaña Gaxcamunda, Dios solo pague, de todo corazón agradecíne. Acha wada paciencia wada chárez, conbe da baichi, con mucho respeto, con mucha confianza, y suma, boda wada, toko chingapa, con todo, tranquilidad, con todo paz, maki wada japish, yuk chiringapag, Dios solo pague, conan kaituta, yuca familia, igual, yuca primos, sobrinos, toko, y diferentes lugares, kayo, kofi, Gaxcamunda, Dios solo pague, chingayate por medio de transmisión, Estados Unidos, becausag, querida familia, Dios bendeseachon, aška ucjari, aška abrazo, y kingona diferentes estados, berrikojongiche, en particular, niocapag, panecita, rebeca, chicaiza, igual, chingayate, niocapag, guavito, never, darío, vargas, negrete, chingayate, niocapag, sobrina, michel, sukti, familia, kuna, iglesia, manda, rizka, kuna, tamana, tukuita, nombrane, pero con todo ese amor, con toda esa confianza, suktaludos, takachane, kay, nioca, o asesito, manda, chingayate, niocapag, dios solo pague, konanka, niocapag, kuna, niocapag, papito, danielito, mamita, maria, gracias, kikinuna, pa cumplimiento, manda, nianes, kusina, axawa, da paciencia, da, charišpa, kombidavaic, dios solo pague, niocapag, nioca, persona, igual, nioca, okonao, ta, kakuycada, kusian, ibani, paikonapa, projekto, paikonapa, kausipe, andauan, nioca, 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 comoda,いた, mamama, es kawa, dios solo pague, y agua, sauk, sirven, kasarenis, kai kantidad, badad, gubani, dios solo pague, hola 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 sí ya no funciona hola hola ya bueno que rato chari son chineate que hay para huaqui y rimarenga y con vida y va a atacar a gananacho paneman desde estados unidos desde médica bueno voy a champa y ya está tecna yo así es que never adelante voy a con que quien papá ni familia con aquí horas ya never puede doblar baja el sonido o que atención la chura chile ya ya sí bueno primeramente dando gracias a dios por la vida por salud que nos brinda cada uno de nosotros y después agradecer a todos mis a todos mis familiares por parte de mi papi por parte de mí y los que a estas horas de la noche bueno hoy es un día muy especial para ti ya y que está para toda la familia no quisiera estar ahí acompañándote en estos momentos en este momento tan especial pero por no sabes cuánto había razones me toca acompañarte desde lejos agradezco haber vivido tantas cosas en nuestra infancia gracias por nunca juzgarme como la vida que al contrario me ha ayudado a superarlo felicidades por eso por este excelente marido que ha llegado a tu vida en realidad nunca te habíamos visto tan enamorada disfruta estos últimos días con mi papi con mi mami por favor abraza los diversa los mucho por mí porque a mí me toca por medio de una pantalla te amo con toda mi vida eres mi hermana te aprecio te quiero mucho al igual que mis dos hermanos y les deseo miles de bendiciones en su hogar y recuerda que aquí tienes un hermano con el que puedes contar hasta el fin un abrazo grande grande para los dos y espero que con la voluntad de dios nos veamos pronto y estar con la familia familia y nada más que decir en este día tan especial para ti espero que lo ha pasado de lo mejor espero que hayas disfrutado este momento con mi papi y con mi mami y sé que con la voluntad de dios nos vamos a volver a ver pronto y mucho pero lo hago con todo cariño y espero que mi papi y mi mami te de este día y gracias a todos los familiares que están acompañando ahí nada más que decir gracias cuánto tenemos 500 dolaritos de parte de su hermano muchas gracias nevera ya en meniápolis no en meniápolis dios bendiga dios bendiga en estados unidos así gonzalito vamos a continuar ahora sí creo ya por favor Por favor, testigo, por favor, testigo, Armando Chiquenza, por favor, sargento, segundo, por favor, venga, venga. Un micrófono, por favor, a ver, por favor, muchas gracias. Felicitaciones, mija, te quiero mucho, muchas gracias por todo, me han hecho mucho por mí también, han sido unos guaguas bien respetados, educados y por todo, de mi parte estos 200 dolaritos, espero que les sirva para algo. Muchas gracias, mi estimado, sirvo, eso, para el Puchuricón, para el que no se llama su hijita, por favor. Paulina, Paulina, ya, seguramente vas a casar, por eso estás poniendo santa bendición. Otro micrófono, por favor, otro micrófono, ayúdenos. ¿Quién más? Seguimos. Tío, ¿cuántos dólares, por favor? 30 dolaritos, muchas gracias, todo, muchas gracias, seguimos, por favor. Hola, 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 sí. 30 dolaritos, tía, ¿no es cierto? Tía, 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 eso. Hola, sí. A ver, a si manda. Sí, suavito, por favor. Bueno, buenas noches, ñeña, este, mi mami te manda 100 dólares por parte de ella y de mi parte te doy 40. 40 dólares, 100 dólares, seguramente, Rebequita pagó. Ushushi, no sé, ay, chas, no, ché. Yanga, yanga, ya seamos acá. Acámbos, y espalda, yame, casarán. Chiquita, abrón. Padre abrón, tiene muchos hijos. Exactamente. Así manda, despacio, tranquilo. Ya, con la encimétrica, yaringich. Sí. Catechón, catechón. Dios, a la pague. Pague, mamita, ala, lai. Zumbak, zumbak, familiares. Ay, si manda. Muchas gracias, muchas gracias. Seguramente, casaranga. Areñaza. Bodas de oro o planta de ruzanga. Su nombre, por favor. Fanny. Pero Juana, apesito. Es tu apata, ese. Prima. Y nombre. Ayala, Joaquín. Ayala, Joaquín. Es. Guadome, no es cierto. Chicaiza. Guadome, chicaiza. Guadome. Guadome, chicaiza. ¿Cómo se te va a entender? No es cierto. Sanra Ayala. Arraya. Famila. Arrayan Ayala, en el cangue. Ay, 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 ay. Es que rápido, ni que pegan, ni que ahí pegas. Arrayan Ayala, amigo. Arrayan Ayala. No es cierto. Sanra Ayala. Ay, a Sandrita. Con hijo más conocido. Desde Norteamérica. Que ya fue el Salazar. Norteamérica. Ecuatoriano. Marta, mi hija. Marta. ¿Y me ayúte? Tua Panta. Marta Tua Panta. ¿Piti Cacharca? Ni uca cosa pa chugan, ni uca quito mando chaman. Ni uca uca cusaga pa chugan, ni. Kito Munda, Cacharca. Mija, Ilda Mandarca. Muchas gracias. Ilda, Ilda. A ver, ¿Piti Cacharca? De mi parte, Adriana Salazar. Eso. Eso, Kaisi. Muy bien, muy bien. Kaisi, ñaba. Ari, yo te oí, 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 te oí. Pantanchimo, de repente. Exactamente. Panta, a Rayan Maninchín. Ay, 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 suma, suma. Joselyn Vargas, es la primera de Dut. Joselyn Vargas. Joselyn Vargas. De la ciudad de Anaurco, dice. Mamadera, Jami. Y a Anaurco, ari, ari. Dios a la Padre Campuchote Jessica Vargas Despacio, despacio Suave para todos alcanza Campuchote Pedro Vargas Dios a la Padre Gracias Pedrito, gracias, gracias Muchas gracias Belén Vargas ¿Quién cae más yo te cangue? Isabel Negrete Isabel Negrete ¿Quién cae? ¿Quién cae? De Isabel De Isabel Muy bien ¿Quién cae? Vilma Negrete Vilma Negrete ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? A ver, ¿quién cae? Primero las damas ¿Quién cae? Norma Jami Familia Jami Muy bien Familia Jami, muchas gracias por todo Muy bien, gracias Tío José Negrete José Gaspar ¿No es cierto? Sí José Raspar Raspar Gaspar Nel canchino Edgar Vargas Edgar Vargas Futuro padrino Futuro padrino ¿No es cierto? Eso Arrena Futuro padrino Arrena Señor alcalde ¿No es cierto? O mano Pantanik Muchas gracias Wilkinson Negrete Wilkinson Negrete Wilkinson Ayala Nengue Es que Pais Etna María Negrete María Negrete Desde Quito María Negrete Desde San Roque Gente de San Roque Viedad Gracias Muchas gracias Muchas gracias Familia de Yamaguase Familia de Yamaguase Muchas gracias ¿El espacio su nombre? Margot Pero ¿Apichitú Cocha? Eso Ya hazle Pai La luz del mundo Dios se lo pague María Chiquiza María Chiquiza Pais Casarachinga Casarachina o Casaranga? Casaranga Manuel Vargas Manuel Vargas Casarangui Gracias Gracias Muchísimas Puring Oigan Casaranga Tío Gonzalo Muchas gracias Rafaelito Vargas Rafael Vargas Sumac Sumac Pague familia Cuna Dios solo pague ¿Ema yote? Opa Yinerca Sin yote No cagase Yote Gane Dolores Bayagán Sarasarchare ¿No es cierto? ¿Y qué es? Marisol Cacharca Dios 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 Por favor Por favor Esidro Esidro Vargas Esas Casaranga Mi casaranga Desculpa Disculpa ¿Qué es? Casaranga ¿No es cierto? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién? ¿Quién dijo que es este Sarau ? ¿Qué es? ¿Facta? ¿Nombre? ¿Qué nombre te llamas? Belén Vargas Belén Vargas ¿Qué? Pues, ¿verdad? ¿Facta? ¿Y más? ¿Y más? Chila y Vargas Chila y Vargas Chote Anderson Vargas Anderson Vargas Familia Vargas Familia Vargas Kevin Vargas Kevin Vargas Vargas Con la chica Esa Seguramente Y más 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 Manuelita Por favor Casara Chéngame ¿Qué nombre te llamas? Shadey Chicaiza ¿Y otro Apellido? No sé Ya Eso Casarán Que me hago Nelson ¿Y más? ¿Qué? ¿Apellido acá? Chicaiza Ay, ya Panta De pronto Casi Pantarín 30 dolaritos Muchas gracias Por todo ¿Qué? 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 50 dólares Evelyn ¿A dónde? Evelyn 50 dólares Muchas gracias ¿Qué? ¿Qué? Benz Añe ¿Qué? ¿Qué? Cambos Xute ¿Qué? Samara Chicaiza Samara Chicaiza En la Apay Cambos ¿Conte? María Mercedes Vargas María Mercedes Vargas 20 dólares Más Conocido Oso Mamita ¿No es cierto? Mamita Ya Diego Vargas familia Vargas Gladys Vargas John Negrete John Negrete John Negrete Maslina Negrete estamos bien Cofre Rafa Negrete Maslina Negrete Desde Saquiceli Barrio No, no, pero calle Debe haber Eso, barrio Niña, diga Na plaza de Kennedy 8 de octubre Si hay plaza de Nata Calle Por favor Niña Díganos Ya, seguimos Por favor Cleves Stalin Campuchote Yo sí, como que soy su papi No, no, no Alejandro Spinel Eso, venga A la escuela Hago nada Mi hijita A un gich A ver Ema su Alex Lasso Ema su Ema su Alex Lasso Eso, Alex Lasso Ni que voy a na Entender Canigas A pedito Natali Kispe Natali Kispe Familia Kispe Canga Ema su Te Ema su Ema su Ema su Esa. Chamahuasi. 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 Habes, cambus, chute, imá, chute. Que es la ardechipantisa, chicaiza. Aña, chiquita, chipantisa. Miriam, chicaiza. Treinta dólares. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambu, chute. María Vargas María Vargas, muchas gracias por todo Familia Vargas Ahí se busca, ahí se busca Campuchote Valeria Negrete Valeria, ¿dónde está su mami, su papi? No sé ni Su nombre Luis Negrete Familia Negrete Paito Campuchote, Campuchote, Campuchote Campuchote, Campuchote Nayelio Maybikausangui Sakisilin Sakisilin Mucho por vecino Imajute Gonzalo Vargas Tío, ¿no es cierto? 30 dólares Ay, ay, suma Gracias Imajute Imajute, Imajute Imajute, Imajute, a ver Ruth Vargas Uy, Arcanguiche ¿Escucharon? Ya, a ver Ruth Vargas Ruth Vargas Estris Vargas Casi Pantarín Mucha Su nombre, por favor Vargas Joel Vargas Joel Ahí sí Ahí sí, ¿no es cierto? En alta voz Canga Reinaldo Vargas Reinaldo Vargas El más conocido Lobo Ese Trompeta Trompeta A ver Campuchote Hola Jaime Chicaiza Jaime Chicaiza Familia Chicaiza Familia Chicaiza Familia Chicaiza Paimi Ese novio, no Paimi Casarajón Chaimi, santa bendición de Chiracxamu Maca, no sé Ese novio Chicaiza 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 Y su papi Patricio Chicaiza Patricio Patoloco Patricio Patoloco Eso Muchas gracias Campuchote Grace Chicaiza Y su papi Patricio Chicaiza Muy bien Campuchote No, no quería hacer Bueno Pato Ema Chote Chulona paga mucho Ángeli 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 Ya, Dios se lo pague Ángeli Chore, chore Cuey Cuey Dios se lo pague Gracias Ángeli Gracias Campuchote Daniel Luis Vargas Luis Vargas Eduardo Alguien ya, listo Casi Patana Campuchote ¡Familia! ¡Felicitaciones! ¡Campo Chute! ¡Familia! ¡Familia! ¡Feinando! ¡Familia! 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 muchas gracias Vargas David Vargas Alfredo muchas gracias por todo y más Siza Vargas Siza Vargas Siza Vargas Suma 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 ahí está escuchando mi papá muchas gracias por todo cien dólares, cincuenta dólares cien dólares pague papito pague, pague Freddy Vargas Freddy Vargas exactamente desde Chiza Grande no sé y más muchas chaveras Jatongera eso eso no más 50 50 dólares cuicuicu eso 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 Luis Yumitasi Luis Yumitasi exactamente pique cacierca Daniel y Silvia de lo Coco y a ver pigo no te cacierca pero paz la es familia Vargas familia vargas pigo no te cacierca a ver cuyo de paz la su familia vargas que se encuentra en el exterior primo daniel vargas silvia topanta y coco coco y a ver los hijos allá todo en lo te limpo equipo completo cachar cani y más yo te kevin vargas kevin vargas chisa grande desde chisa grande Kiko no cierto alonso salazar dirigente de chisa grande es pague aloncito muchas gracias desde chisa grande yo como alonso no pensaba tanto pero ya pues bueno la ley es ley y más chute chavela salazar mucho tiga del casano y cofre salazar eso can si porque huermico camis casar a gini muchas gracias piti cachar ca y más chute en pas la chai chai gloria chan y más chute pamela ren ya bueno pamela familia salazar familia salazar cambio chute gá natalie salazar es para si así me pas la ringa cote kik kik panta alex panta por favor desde sarah xa pantame nix que gach y zapatame sobrina 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 jennifer perdón salazar can rosita gá desde paso a pigo la ticachar cabez ya ají manda a ver eso ají manda y ya a ver caiga china jennifer jennifer mandara javier magal Dios se lo pague Dios se lo pague Pague mamita rosa Gracias por hacer este favor A ver, y más chute Yuzel Intepan Yuzel Intepan Yáhuayuna Cambujote Yil Marizak Y más chute, y más chute, a ver Yil Marizak ¿Apejito acá? Chanatasi Bueno, bienvenido, muchas gracias Desde Patután Patután No imito a Pan No imito a Pan Gracias A ver, pigo nete cacharca, Miquito A ver, escúrense, así manda Paz la su Ya pa' ahí, Miquito Ka'idaga piti cacharca Wilson cacharan Alcico cofre cacharca Gosta cacharca, ya Dios se lo pague Muchas gracias Muchas gracias Ka'idaga piti cacharca Exactamente Un poquito Ella es desde 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 Saksili Ingeniero Juan Tubón Cambio Casarangue Miquito Muchas gracias por todo Dios se lo pague Dios se lo pague A ver ¿Quién está aquí? ¿Vas a ir casado o soltero? No, acá es soltero Soltero Claro Soltero ¿Y más? ¿Supir? ¿Cuándo tú estás diciendo? Sí, ¿cómo estás? ¿Has dicho? ¿Qué? Mira me dices. Lo tienesattack. Seguimos la pestaña. ¿Vas a que Mariah? ¿Es Mariah? ¿Por qué? ¿Cómo está, Mariah? Nunca, te quedas. No, no, no te quedas. Su casa, me conto. No, no te sento. No, no, no. No, en Ti se sento. ¿No te sento? ¿No te sento? No. familia chicha, no es cierto oso Carlos Vargas Carlos Vargas eso, muy bien oso cambios William Vargas muchas gracias familia Vargas cambios soy la Vargas imagite imagite Rosita por favor a ver seguimos por favor Rosita Negrete muchas gracias gracias imagite Juliana Juliana muchas gracias imagite Vargas Jairo por favor dale eso imagite Lisset Vargas Lisset Vargas pigo una ticacharca me piden a ver sarita o cincuenta rebeca milca treinta 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 santiago ciento veinte dólares ciento veinte dólares muchas gracias por todo no es cierto no es cierto bueno bueno y ya pejín te voy a ganar eso jajaja 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 pasto casi pasto casi pasto casi por favor pasto casi mande ya ya llame una gangue por dios piti cacharca jajaja 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 cien dólares jajaja jajaja qué nombre te llamas el viaco se llama maribel moreta eso piti cacharca añuca cusane eso muy bien muchas gracias piti cacharca no piti cacharca su nombre acá lidia cufren ya pero cufren y raquel y machete y machete raquel cofre y a campo chute gá jonathan pero apellido cofre chasna chay pente campos chute gá vanesa negrete vanesa negrete veinte cinco dólares y machete guau nijal nijal apellido cemele apellido cemele cofre ahí estamos bien a ver campos chute gá no tengo no tengo no tengo no tengo mi garaña chute no tengo campos chute gá isa cofre isa cofre eso campos chute gá a ver seguimos diana vargas diana vargas muchas gracias por todo ilsa salazar chamusca desde may monta chamor pero chamusca tía no es cierto yo ya contía chagán y no sé pero maría ilvia negrete ilvia negrete maría rusalén campos chute natalie negrete natalie negrete campos chute por favor miriam negrete miriam negrete campos chute lisa conduji lisa conduji mucha para los ñame casaranga no sé ñame casaranga chino ima chute juan vargas juan alio vargas campos chute noé vargas noé vargas rápido para para entender niga bueno pendiente vas a querer acá ño caijada andan si cacharga 50 y ariel juan bo 50 mayda mucho una vez plaza que ni de puesto número 5 no sé nada porque sino casi ni la gan el can chame confundi ayer que ya ya ni can si uno está por can y más chute en calle con la contabilidad está apetitura namor faltan allá visitan go chame 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 visite papito visite visite Dios le pague Dios el apag Dios el apag Dios Dios el apag cuya falta en ni Dios el apag con nancy alguien más a la voz de una alguien más a la voz de dos alguien más a la voz de tres Sejamos. 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 Sejamos, por favor. Sejamos. 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 ¡Yes, sir! Nos dicen. Mira,gramos,o Socate구 Piaf. Cu ribanes y encargadas. Mauricio Tuapanta Mauricio Tuapanta Vargas hace presente en esta noche Dios se lo pague Muchas gracias Dios se lo pague Dios se lo pague Si un gumanta pague Si hay licencia esa música familiar Por favor, carapanguiche Carapanguiche, carapanguiche Bueno, Uyashun, a ver, imagina acá, por favor Por favor, que momentos Contabilidad Taita Servicio, Uyashun, imagina acá, por favor Bueno, Caipicaj, familiares especialmente Sobre todo, creo que es una bendición grande Maritza, la humildad de tus padres que inculcaron Eso, hoy están recibiendo esa bendición Y nunca lo olviden, sobre todo, agradecer a Dios Bueno, Caipicaj, la humildad de tus padres que inculcaron Cuatro mil trescientos cincuenta y cinco dólares Quienza Edredón, su regalo Qué alegría, la verdad esta pared Cuanto de tener esa bendición, alegría Arrodillo Y espero no ser Hola, hola 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 Buenas noches, como aquí una Que Cusquivate, Intrigacianini El que ora Tenga en la cuenta al Pastor Quines Y desde allí para que ustedes Vaya a esa administración De mejor manera Maritza Santiago Bienvenido también a la familia Como familia, ahí estaremos, sobre todo no de pronto con cosas de riqueza sino más bien inculcar los valores para ustedes para mañana más tarde sean el ejemplo dentro de la familia usted hacia su querido suedro y Marisa también hacia sus suedros a la familia sobre todo y ahí serán un ejemplo y sobre todo nunca olviden de darles las gracias a Dios y de esta bendición quiero entregarme en tus manos gracias a los primos tíos a todos de todo corazón como familiar también me siento también muy agradecido de honor de haber hecho ese sacrificio de dar el tiempo en este día Gonzalito Rosita gracias también los valores que inculcaron dentro de la familia de pronto también esa alegría hoy lo vieron con una sonrisa la alegría de pasar de seguro igual Daniel Padre María ver esa emoción sentir esa alegría cuán importante Gonzalito quiero que agradezca Rosita Padrino Mamá Madrina finalmente nueva pareja para que den palabras finales Gonzalito bueno Dios solo pague así de mi parte Dios solo pague muchas gracias esa bendición de Dios todopoderoso Dios solo pague para la familia y para la familia Dios solo pague para los primos sobrinos tíos todos Dios solo pague en Iván Dios solo pague igual Estados Unidos para la iglesia Dios solo pague Dios solo pague la verdad nos lamentamos mucho Dios solo pague la contribución que cuida que te manda Dios solo pague quizás volteamos para la iglesia para la iglesia para la iglesia para la iglesia imagíname que Dios solo pague caro y Dios solo pague Dios bendición de mi parte Dios solo pague igual papito Danielito mamita María Dios solo pague niuca familia que yo rascama compañía Xcamanda de todo corazón agradecí Dios bendición muchas gracias bueno toqui niuca familia da cayó coviga jocona da ponte lo gás que agradecí bane chayuá xaga toqui niuca familia niuca wagonamo caixina amor cariño da Xcamanda ponte lo gás ca niuca papi niuca mami papito manuel mamita dolores mamita merce toqui nada niuca niña nuguna cuñada o aguna sobrino o aguna primo o aguna tíos tías toqui nada me agradecí niuca wagonamo chay amor chay cariño da Xcamanda Dios causa y vida da con ahora Xcamaga may bima wati a pibis chay bimigax un familia niuca wagonande dios le paga y cailaya niuca wagonande con vida Xcamanta bendice Xcamanta king gona o causa y vida dios taita mito hasta wankuncho xcamaga y xcamaga y familia ponte luj nuk wawa xay washa nuk nyan nuk nuk cuñada nuk sobrino wagon nuk primos primas nuk hija wagon hija wagon karujak nuk nuk primos gona tios to kui familia padrino mamma madrina kim back tiempo pague oki gonzalito xanayate genio papito gonzalo mamita rosa familiares chica isa lazo vargas toa panta oyar can y y también nuk 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 exterior pecau sacona can gona pach sacrificio can gona pach convida nuk go con am su bendición y santiago kai pun ya la ya nunca más man repite unico en su vida can con api y aspa caitan an a huit rosa can jih gracias familiares kai convida it rosa manta tigra nuk con chik pish kank kon a om m kashan ima to kuk pibes nuk a persona ta siempre kai kim zapong ya tatapuska cierto cio estado son esmo regra kong nink pero nuk nuk man an kai yu charen chik senok kank kona on pasana yu it charen chik sin nuk kashk kaman tak kak familiars dios taitan mito po chachong y hasta un canguna por causa de que Dios bendice a Chonipane, muchas gracias. Finalmente, flamante pareja, flamante fruto plantado, delante de Dios, delante del pueblo, es la alegría, la verdad, como familia me siento, también en esta noche, palabras que dirijan a la familia. Muchas gracias, tío, muchas gracias papito, mamita, muchas gracias familiares, de parte a parte, sinceramente estoy completamente agradecido de todo corazón, muchas gracias por su aprecio, por su confianza, sobre todo por la voluntad que han tenido con nosotros. Muchas gracias, de mi parte, no sé cómo agradecerles, muchas gracias familiares y nada más, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, queridos familiares, papi, mami, papito, mamita, y doy gracias por esta bendición y también quiero agradecer, en primera instancia, a mi hermano que se encuentra lejos, que me vio a través de pantallas en mi momento más feliz, y también a mi tío Daniel, a mi tía Silvia, a mi ñaño Fabián, ñaño Jefferson, a mi tío Alcides Cofre, a mis primos Santiago, a mi tía Rebeca, tía Milka, a todos los que están en Estados Unidos, les mando un cordial saludo y a la vez, muchas gracias por aquella bendición que me han enviado, y también a mi tío Espiniel Sibi y a mi tía Ophelia, y a la vez paso a agradecer a todos mis tíos, tías, primos, primas, abuelitos, abuelitas, de todos lados, de Yanahurco, de la Iglesia Valle Celestial, de todos los que están aquí presentes y por haberme hecho llegado esta bendición tan grande, y también a la familia de mi esposo, parte a parte les doy las gracias por todo, me siento muy contenta, el corazón se me hace chiquito, muchas gracias por todo, sé que yo no les podré pagar, pero hay un Dios que les va a bendecir en su trabajo, en su diario vivir, muchas gracias. Gonzalo Vargas, ya mi pastor Gonzalito, pastor Gonzalo Vargas, de todas las cosas, por todas las bendiciones, de todas las bendiciones, de todas las cosas, de todas las bendiciones, mujeres, de todas las bendiciones, de todas las bendiciones, como la familia, Seguro, sin Acacia y Huanca También como familia Nuevamente estaremos y auguramos Los mejores de los éxitos en su vida matrimonial